mi nombre es esteban santana soy presidente del club de guaso quería invitarlo para este fin de semana sábado y domingo una gran geneteada el día sábado va a ser la geneteada de grupa de zurel y el domingo es basto con encimera y tenemos montas especiales hay puesto de comida basta la cantina abierta igual dale un realce a estos 106 años de la localidad almacea quería invitarlo y no falte porque van a ver muchas sorpresas dentro del campo de la geneteada y no tengo nada más que decir que lo espero y que lo pasemos bien este fin de semana así que mañana sería el gran día quiero agradecer al 7% del gobierno regional así podemos realzar nuestra cultura y tradición muchas gracias